Este domingo se realizará la carrera 8K, denominada Take the River, comenzará en Elvado y terminará en el Parque de la Madre. Bueno amigos, tengo la grata visita. Fran nos acompaña para contarnos de esta carrera que será este domingo. Cuéntenos un poquito cuándo va a ser, cómo va a ser y quién no más puede participar. Sí, la carrera es el día domingo a las 8 y media de la mañana, quedan invitados todos, de hecho las inscripciones ya se cerraron. Están invitados todas las personas que desean participar con sus familias, hay para adultos y también la carrera también es para los niños. Sí, de hecho la idea empezó con pocas personas, pero como que fue tomando bastante fuerza. De hecho la familia Cuencana, los cuencanos somos deportistas, entonces como que se asumieron muchísimas personas. Es más, hay muchísimos niños, hay como 80, hoy nos confirmaron también los niños de Olimpiadas Especiales que van a participar, entonces como que se ha ido incrementando más la cantidad de personas. No, no, más bien es una carrera bastante recreativa, de hecho no es una competencia, es que venga la familia, que esté unida, que participe, que se divierta y sobre todo que disfrute del deporte, que le guste correr. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la apertura, sobre todo la apertura al deporte, que es lo más importante que tenemos en nuestra ciudad. Ya que tenemos grandes representantes y lo importante es seguir incentivando a la gente que se una. La carrera se llama Take the River, son cinco millas, que aproximadamente son ocho kilómetros para los que más o menos le quieran calcular así. Es una ruta recreativa, es aprovechando nuestros ríos que tenemos en Cuenca, Sebastia, por el paseo 3 de noviembre, al paraíso y regresamos. Van a haber múltiples sorpresas. Lo importante aquí es empezar a hacer deporte, lo importante aquí es iniciar. Tal vez todos hemos tenido la idea de algún momento iniciar y no hemos tenido una fecha y empezar y decimos, bueno, mañana, 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 pero poniéndole una fecha ya esperamos que la gente se una desde ese día en adelante a hacer deporte. No importa el grupo que uno se una, sino lo importante es que se empiece a hacer deporte. Bueno, están todos bienvenidos a la carrera, sobre todo a empezar un nuevo estilo de vida, a empezar con el deporte, las actividades deportivas, no solo es de eso, sino cambian muchas cosas, no solo físicamente, sino también mentalmente en el estilo de vida de todas las personas. Así que están bienvenidos. Nueve de la mañana es la salida, ocho y treinta es la concentración en la subida del vado para poder iniciar con la carrera. Sí, sí, luego de las carreras pues va a haber bailoterapia, va a haber bailarines, va a haber premios para los participantes, va a haber medallas para todos y en fin, una mañana bastante llena de muchas sorpresas. Bueno amigos, no se olviden que la invitación está hecha para que ustedes vayan este domingo al Parque de la Madre que se cerrará esta gran carrera. Paz González vive un cío.